Erika Rodríguez, y Fabián Calleja, y los villanos del sabor Y entre el más sabroso Dieguito TV, y la organización más buscada Los presos piden agua, los presos piden libertad Yo solo pido tu amor, para toda la vida mi niña chaparrita hermosa Esa noche reinita Tú es reflejada en él Y te amo Sí Un loco enamorado famoso Flaquito Che Y yo Esa noche Mi amante Báchaté Eres como una estrella Mi compadre vagabundo Unete casi Si me abrazas Sentir Como ella Me brilla Ay Amor, amor, amor Y te amo Todo mi ser Esa noche coja te ve Todo mi ser Hazme famoso Ay, ay Con ti un rayo de sol Hoy te amo más que ayer Si ayer te amaba demasiado Porque Imagina cuánto te amo mi chaparrita hermosa La dueña de mis quincenas Esa noche Y yo Reinita Y yo Amor, amor, amor Lo dice tu loco enamorado famoso Che Deseando ser como diamante La que sí me pone lonche Y te amo Indestructible El sabor Para todo está el sonido Mr. Cosplay Deseando ser Esa noche el cual toca mi pa'yer Esa noche Mi compadre el Benny Oh, oh, oh Todo está el sonido Mr. Cosplay Deseando ser como diamante Esa noche Se llama diamante Oh, oh, oh Ya lo dijo el famoso rogo anciano Oh, oh, oh Se prendió Una batalla pero seguimos En pie de guerra Ser como diamante Los malitos Crecifo 18 Y yo Aquí donde quiera Para el Peter Jackson El canal Benny Snoopy Chicano El pitifo Monty Y en New Jersey La organización Trazaloca Toda la vida contigo El famoso Mano Mendoza Fantástico ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Son niños 13 Está la gente transada otra vez Esa noche Mi compadre el chamaco Eres mi universo Eres mi universo Y eres mi monja Y como le Si conmigo No nos acompaña No me amantes Se llama diamantes Se llama diamantes Viva México Viva Guerrero Viva una organización Y te sentimos Del sabor Siempre contigo Kevin Cantú Sentirás Esa noche Esa noche Te sentimos La hermosa Liz Luis Flores Alex Sofígo Júper Ríos Johnny Ríos Júper Júper Miguel Palacios Muñoz Ramírez Javi Méndez Benarria Mugronzo El Crucito Morao Marihuanito Anita No llega Villeguito Grisalda Catesor Marieta El Carmen Esa noche Fantástico El cielo En México El ángel De la independencia En Nueva York Las tantas de la libertad El Zacantipo La Bella Vampiro 18 raza loca El famoso Smoky Deco Chacal Jimmy Cásper Chester Scrappy Skipper Cruzito Drácula El Zodio Huicho Chapaquito Bobby Kiempis Espírit Compadre Pecador Peñacito Estúba Toda la perra Vida ¡Oh! 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 Fantástico Deseando ser como diamante Salve Y no ser como diamante Esa estrella ¡Oh! 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 Que lo dice tu flaquito Che! ¡Oh! 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 Para mi bella esposa Jera En el día brilla sol En la noche brilla la luna En el set de mi corazón Brillas tú como ninguna Mi chaparrita hermosa Yeranda Yerri Y te amo Mano Mendoza Pachate Esa Esa noche Llequito TV Cujate Ve Ya nos acompaña Pachate Pachate Eres mi universo y eres mi monja y como leí a moriré si conmigo estás como diamantes al brillar Eres como una estrella poca y yo me te exasco Esa noche la dueña de mis quincenas, la reina de mi corazón, Maiteli y te amo, Miguelito Montalvo Vente un rayo de sol, vamos a reyes del éxito, sí señor, porque tus ojos no pude ver Pachatea, en México, el ángel de la independencia de Nueva York, la estatua de la libertad, el guerrero, la gloria y se toma chingona Esa noche la dueña de mi corazón, Maiteli y te amo, esa noche la dueña de mi corazón, Maiteli y te amo, Maiteli y te amo Fantástico Para Daisy, besamos Cholito, amor, amor, amor Deseando ser como diamantes Esa noche toda la gente igualita Venga Sonido fantástico Les damos la bienvenida al barrio machingo Casa loca vampiros 18 gritos de guerra El smokey traigo chacón primi Para Gaspar, Cheque, Scampi El tremendo Esa noche crucito Lácula Mi compadre Zodiaco, Huicho, Chamaquito Bobby, Chepito, siempre contigo Sonido fantástico, gracias Buen, 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 buen Esa noche Bachate Hasta ahí nos vamos amigos Continuamos